Esto es Wild Front. Comienza una nueva andadura, arriesgada, divertida y emocionante. Animales, tribus indígenas y aventuras. Viajo a la selva amazónica. Tras esta vegetación se esconde una vida salvaje y peligrosa. ¡Wild Front! Para conocer a un animal salvaje hay que mirarle a los ojos. Hay que hablarle de tú a tú. Sin miedo, pero con respeto. Cuando entro en la selva me meto en su casa. Soy el invitado de los animales. Me gusta tocar, sentir, compartir la vida con los animales. ¡Pues no te suelto! El peligro existe. Espectacular, porque esto es Wild Front. Pero la pasión por la vida salvaje puede con todo. Soy Frank. Frank Cuesta. Aquí empieza Wild Frank.